Ahora subo, Roque, que me voy abajo a tomar el aire. Pero, Adela, te encuentras bien. ¿Quieres que te acompañe o algo? No, no me acompañes. Déjame tranquila. Me agobias. Es que estás todo el día pegado a mí y necesito respirar. Pero, Adela, es que... ¡Ay, no! ¡Ay, Adela! ¡Espera! ¡Ay, pero chinga! ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno. Adela, ¿te vas a comer esto? Hola, buenas. Disculpe, ¿sabes si vive aquí la familia Galvez? Es que no sé si tengo bien las señas. ¿Y en qué piso, por favor? En el suyo. ¿Perdón? En el suyo. ¡No la entiendo, señora! Señora, perdone. Perdone, señor. Uy, qué señora tan extraña. A ver cómo encuentro ahora a los Galvez. ¡Uy! ¡Lo miraré en el bufón! Ahora no. Cruel.